La siembra en Palencia se ha retrasado considerablemente. Las lluvias caídas durante noviembre no han permitido entrar en las tierras y antes la sequía tampoco lo ha hecho. Otro asunto que preocupa es que las temperaturas suaves están facilitando la proliferación de topillos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es viernes 7 de diciembre. Les acercaremos los problemas del campo en un día en el que se ha hablado también de empleo. Más de 560 personas con discapacidad han conseguido un trabajo en Palencia este 2018 gracias a los 2 millones y medio de euros que la Junta destina a subvencionar la mitad del salario que perciben. Una manera de facilitar su integración en el mundo laboral y de que cada vez sean más las empresas que apuesten por contratar a personas con capacidades diversas. Han cambiado el aceite de palma por otros ingredientes pero siguen manteniendo el sabor del chocolate. Lo aseguran desde Trapa y dicen que han respondido así a una demanda social. Les contaremos cómo ha sido el proceso. Reivindican la cerámica sobre todo lo que se hace en Palencia la vanguardia de la creación sin perder su esencia artesana. Lo hacen algunos ceramistas palentinos. En esta ocasión tres de ellos se unen en una muestra en la sala de Unicaja de la calle Mayor. Victoria París, Gerardo Pescador y Juan Fuente les esperan hasta el 21 de diciembre. En el plano deportivo hablaremos de la doble derrota palentina en la jornada de ayer. Perdía el Clube Internacional de la Amistad, perdía por la tarde el Palencia Cristo Atlético pero también analizamos lo que puede ocurrir en la noche de hoy. Llegan los hombres de negro. El Bilbao Vázquez, equipo recién descendido que ya jugó en pretemporada y cayó en este escenario. Pero la liga es otra cosa muy distinta. Hoy a las 9 en el pabellón. Y comenzamos este espacio de noticias en la 8 Palencia hablando de empleo. Dos millones y medio de euros es lo que la Junta ha destinado en este año, en este 2018 para favorecer la contratación de personas con discapacidad en Palencia. En total han sido 18 los centros que han recibido subvención de la Junta para favorecer la contratación de personas con discapacidad. Eso ha permitido que 564 hayan encontrado este 2018 un puesto de trabajo. Estas 564 personas de las que hablamos disponen de un empleo productivo, remunerado y adaptado a sus características. La Junta subvenciona el 50% del salario mínimo interprofesional de todos estos trabajadores facilitando así que cada vez sean más empresas las que apuesten por dar una oportunidad a las personas con discapacidad. Nosotros desde la Junta de Castileón vamos a seguir apostando y apoyando por la integración laboral de las personas con discapacidad. Lo vamos a hacer como hasta ahora y va a seguir siendo una de las grandes prioridades de la Oficina Territorial de Trabajo y de la Junta de Castileón. Desde el Ejecutivo Regional aseguran que van a seguir apostando por la integración en el mundo laboral de las personas con discapacidad y también apostando por los centros especiales de empleo. Son los principales generadores de puestos de trabajo para este colectivo. La importancia trascendental de los centros especiales de empleo. Yo recuerdo que del total de trabajadores con discapacidad que están en el mercado laboral, más del 80% lo hacen precisamente a través de esta herramienta. La Junta insiste en la necesidad de seguir invirtiendo en la creación de empleo porque por cada euro que se destina a este tipo de ayudas, el retorno económico para la sociedad es de casi el doble. Y el Ayuntamiento de Palencia por su parte califica de positiva la ejecución del sexto plan de empleo municipal que en este 2018 ha permitido dar trabajo a 120 palentinos que estaban en las listas del paro. Un plan que busca la empleabilidad de los colectivos con más dificultades como los jóvenes o como los mayores de 55 años. El equipo de gobierno, la patronal y los sindicatos quieren además mejorarlo de cara al próximo año. Para ello concederán más de un millón doscientos mil euros, pero deberán ser aprobados los presupuestos de 2019. Un documento que hoy ha sido presentado desde el equipo de gobierno a los miembros del diálogo social. Donde hay estabilidad en el empleo es en Trapa. Además es la primera empresa chocolatera en eliminar el aceite de palma de sus productos. La compañía palentina argumenta que han hecho realidad una demanda de sus clientes. Su departamento, Dimas de Masí, ha conseguido sustituir este tipo de grasa por otros ingredientes que mantienen, eso sí, el sabor del chocolate. Estos bombones no son los mismos de hace un año. Hay un ingrediente que ya no está, el aceite de palma. Nosotros lo que hemos hecho es escuchar a los consumidores. Para sustituir este tipo de grasa, la fábrica de Trapa ha tenido que adaptar sus instalaciones y utilizar otros productos. La manteca de cacao y el aceite de girasol. Esta mezcla de ingredientes hacen que se parezca a la hora de utilizarlo y a la hora de degustarlo. El año pasado empezaron con los bombonísimos. Durante 2019, la empresa quiere eliminar el aceite de palma de todos sus productos. Lo que hemos visto en donde hemos cambiado la grasa es que mejora el sabor y la palatabilidad de los productos. Nuestro departamento de Dimas de Masí ha estado varios meses probando con las fórmulas para que las recetas, cambiarlas, pero que el sabor sea el mismo o incluso mucho mejor, como ha sido el caso de algunos de nuestros productos. En cinco años, los nuevos propietarios de Trapa han invertido más de 20 millones de euros en la fábrica. Y eso ha hecho que hoy en día seamos la empresa chocolatera más moderna de España y la cuarta de Europa. De aquí, en plena campaña navideña, pueden llegar a salir 30.000 estuches al día de bombones. Se lo decíamos al inicio, la siembra en Palencia se ha retrasado considerablemente, solo han podido realizar las labores en la mitad de las parcelas. La sequía vivida hasta el mes de octubre ha impedido sembrar. El pasado mes de noviembre, las abundantes lluvias tampoco han facilitado estos trabajos. Cuenta atrás para poder sembrar los cultivos de invierno. Para algunos, como la cebada, la avena, las bezas o los guisantes, todavía hay tiempo. Pero la siembra de trigo de secano depende de las próximas semanas. Las lluvias caídas durante el mes de noviembre no han permitido entrar en las tierras. Y antes, la sequía tampoco. La sementera por eso anda muy atrasada. Yo calculo que en la provincia de Palencia prácticamente quedará de sembrar el 50%. Luego va por zonas. A lo mejor en la zona de campos hay sembrado un poco más, en la zona del cerrado hay sembrado menos y en la zona norte me dicen que está sembrado sobre la mitad, más o menos. Teniendo en cuenta que en el 90% de la superficie cultivable de Palencia se siembran cultivos de invierno, algunos agricultores tendrán que cambiar su hoja de ruta, lo que puede traer consigo algunos costes extraordinarios. Se puede sembrar luego girasol, se puede sembrar algún cultivo de primavera, siempre hay opciones, aunque es un inconveniente muy grande porque posiblemente un agricultor tendría planificado ya sus siembras, tendría la semilla y tener que cambiarlo es un coste a mayores que tiene que soportar esa explotación. Pero hay otro asunto que preocupa a los agricultores, el otoño está registrando temperaturas suaves que están favoreciendo la aparición de topillos. Está siendo un invierno con temperaturas muy suaves, está habiendo ahora mucho retoño, ha habido muchas parcelas que estaban apedreadas y es el hábitat perfecto para los topillos, por eso que se esté vigilante, que se esté la gente en sus municipios para si se detecta que hay focos o que hay problemas para poder actuar lo antes posible. Sin embargo es pronto para saber cómo evolucionará, las heladas podrían ayudar a que los topillos no se conviertan en un problema. Y los remolacheros palentinos temen que caiga hasta en un 50% el cultivo de su producto tras el anuncio de Azucarera de recortar en 6 euros el precio de la remolacha en la próxima campaña. Creen desde Asaja que esto podría hacer que muchos agricultores cambiasen de cultivo. UPA y UCCL también han criticado duramente la medida de la empresa y recuerdan las zancadillas permanentes que desde la industria han puesto al sector. La denuncia de Ganemos sobre las luces de Navidad de la capital y la iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad para dinamizar el comercio durante esta época son dos de las noticias que repasamos a continuación en el capítulo de Breves. Ganemos denuncia irregularidades en la iluminación de Navidad. De hecho, señala que dos días antes del encendido la empresa estaba trabajando en la instalación sin haber aprobado el contrato. Correos lleva en Valencia más de mil etiquetas ambientales para vehículos vendidas. Etiquetas que no son obligatorias excepto para entrar a centros urbanos restringidos por la contaminación como el de Madrid. El Ayuntamiento propone dos novedades para promover la dinamización del comercio durante Navidad. Una es relativa a los locales vacíos, unificar su imagen y facilitar información a los posibles interesados en alquilarlos o adquirirlos. La otra será el reparto de bolsas reutilizables con una imagen muy representativa del comercio. Y hablando de comercio, hablando de Navidad, el Centro Comercial Las Huertas ya está preparado para la llegada de Papa Noel y de los Reyes Magos. Todos los niños que lo deseen pueden entregar sus cartas en el buzón ubicado en la zona central de Las Huertas. E incluso algunos días, ellos mismos, Papa Noel y sus majestades de Oriente acudirán a escuchar las peticiones de los niños palentinos. Allí también pueden disfrutar de talleres navideños para aprender a hacer dulces, figuritas para el Belén o adornos. Bueno, ayer, 6 de diciembre, se celebró, como saben, el Día de la Constitución, una jornada en la que, como viene siendo habitual, los integrantes de nuevas generaciones del PP en Palencia aprovecharon para salir a la calle y defender la vigencia actual de la Carta Magna. Hoy los palentinos nos recuerdan a algunos de los artículos más importantes del texto del 78. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante las palabras, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Y tres artistas palentinos a la vanguardia de la creación en cerámica se han unido a estas fechas para mostrar sus creaciones en el centro de la ciudad. Victoria París, Gerardo Pescador y Juan Fuente quieren poner en valor la labor de los ceramistas y demostrar que no es la hermana menor del arte. Victoria pone el color porque uno crea como siente y ella es energía y optimismo a partes iguales. Además, cada vez me esfuerzo más y me esmero más porque sea una pieza única, exclusiva y trabajarla lo mejor que puedo y que sé. Gerardo demuestra una vez más que la geometría es su musa, una con la que invita a todos a soñar. El espectador cuando viene a ver la obra se inventa lo que quiere decir. Vea en la obra algo que posiblemente el autor no tenía ni idea de hacerlo. Juan hace de la libertad su bandera, hace volar una creatividad sin límites como debería ser siempre. La instalación de las golondrinas ha sido ese vuelo que a veces bullicioso refleja siempre un estado de paz. Y los tres juntan sus cualidades como creadores para mostrar que la cerámica no es un arte menor y que la vanguardia, que la última tendencia, no llega de fuera, que está entre los artesanos castellanos y leoneses. Que seguimos insistiendo en inventarnos cosas con los mismos materiales, hacer un poco de pedagogía. Hasta el 21 de diciembre sumérjanse en un mundo de cerámica. Es un material resistente al vuelo de la imaginación. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comienzas hablando del más que emocionante partido de Chocolates Trapa de esta misma noche. El Bilbao. Efectivamente viene el Bilbao Vázquez, los hombres de enero de Mumbrú, equipo recién descendido de la Liga ACB, pero que ya ha jugado este año en el pabellón. Partido amistoso, victoria morada. La Liga es otra cosa, totalmente distinta. El de esta noche es uno de esos partidos que marcará el devenir de las próximas semanas. La verdad es que estamos muy concentrados, día a día, ahora, esta semana, preparando muy bien el partido, porque es un partido importante en casa y ante Bilbao, que es uno de los aspirantes a todo. El retabet Bilbao Vázquez visita al Chocolates Trapa. Ambos se encuentran empatados en la lucha por la Copa. Ellos son un equipo que está defendiendo muy bien y nosotros es un equipo que estamos atacando bien. Tienen jugadores en todas las posiciones, dos bases muy buenos, grandes pivots y muy buenos aleros. Pues tenemos la verdad que tenemos que aprovechar el factor cancha, defender fuerte en el rebote. Yo creo que es la clave porque ellos son muy grandes. Pero ante un equipo con jugadores dominantes en todas las posiciones, las claves del partido pasan por multitud de detalles. Me preocupan mucho sus dos bases. Tanto Javi Salgado como Reiner son dos jugadores con mucha veteranía, con muchas tablas, que saben jugar muy bien al baloncesto, que saben hacer jugar muy bien a su equipo. Unos 300.000 vainos viajan hoy a Palencia. Los morados hacen un llamamiento a la afición. Necesitamos a toda la gente aquí en casa porque va a ser la verdad un auténtico espectáculo y nos jugamos mucho. En cada equipo hay 3 o 4 jugadores que merecen por sí solos pagar una entrada para verlo. El partido a las 9 de la noche en el Municipal. Y vamos con lo tristemente sucedido en la jornada de ayer con doblete de derrotas. La del Clio Internacional de la Amistad y la del Palencia Cristo Atlético. En este caso, la tercera consecutiva. Tercera derrota consecutiva del Palencia Cristo Atlético, lo que le lleva a la séptima plaza a cinco puntos del cuarto clasificado para el play-off. Precisamente un Numancia B que ayer se llevaba a los tres puntos de la balastera en un mal partido de los morados a los que les condenaron dos fallos defensivos. Si bien es cierto que en líneas generales fue inferior a los sorianos. Tras un inicio igualado, llegó el primer tanto visitante y ocasiones suficientes para haber ampliado el marcador. La entrada de Ibi y especialmente Chuchi revitalizó al equipo de Pablo Huerga que lograba el empate por medio de Algarito. Lanzado por el triunfo ya en el descuento, llegaba el tanto del triunfo visitante en un error en cadena de los morados. El domingo por la mañana volverá a jugar el Palencia Cristo Atlético en un partido que se presenta vital ante el Virgen del Camino Leones. Hemos tenido un despiste enorme, pero enorme en el último minuto y nos hemos quedado con la cara y 2-1. Sí que ha podido pasar de todo. Yo creo que estábamos más nosotros cerca del gol que ellos. Así que nada, no queda otra. A seguir y a continuar. Mereció mejor suerte el club internacional que caía derrotado en casa ante el Getafe y que como ve se acerca peligrosamente a los puestos de descenso. El cuadro madrileño marcó el gol del triunfo a los 15 minutos y el resto del encuentro se encerró atrás, intentando cortar el ritmo de juego local a base de faltas tácticas y con constantes pérdidas de tiempo. Fue mejor el equipo de Manu Gañana en cuanto a fútbol y ocasiones, pero el balón no quiso entrar. De esta manera, los palentinos se acaban la primera vuelta en décima posición, dos puntos arriba de los puestos de descenso. El domingo a las 12 vuelven a jugar en casa, en este caso recibiendo al colista, el Canillas. Nosotros hemos tenido más dominio de balón, hemos llegado más a puerta, nos han hecho más falta, hemos hecho más córner, hemos hecho más de todo, pero al final no entra el balón y a ellos les entra. Se jugaron dos partidos en primera regional adelantados a la jornada. El Villamuriel lo pasó del empate sin goles en Cuellar y el Ventas de Baños perdía en casa ante el Cala Sanz por 0-2. Vaya salida del Samu en el gol, a por uvas. Yo pensaba que era en octubre la recogida, pero no, se prolonga a diciembre. La vendimia. Vamos con el capítulo polideportivo. Javi Aparicio con tan solo 18 años, todavía en edad juvenil, debutó con el primer equipo del Real Valladolid ante el Mallorca en el partido de vuelta de los 32 avos de final de la Copa del Rey. El palentino jugó de titular, cumplió en un partido tan especial para él y fue relevado en los minutos finales recibiendo el aplauso de los aficionados del José Zorrilla. Ganó el Bucela y pasó la eliminatoria. De por sí el guardafútbol Sala recibe a las 6 de la tarde. De mañana al Pizarras, tres cuñados, segundo clasificado en la pasada temporada, al que se midió en la Copa del Rey de este año, ganando en la tanda de penaltis en la Bombonevera, donde se juega el partido. Los palentinos necesitan el triunfo para mantener ese mano a mano en lo alto de la tabla con el Benavente. Los gallegos fueron líderes durante varias jornadas. Palencia Turismo recibe a las 6 de la tarde de mañana al Siero, conjunto con el que está empatado en la tabla con seis puntos. De ahí la importancia de este encuentro. Las de Ramón Juan vienen de jugar el mejor partido de la temporada en el terreno de juego del Lavadores. Palencia 2020 vuelve a jugar en casa. En este caso, recibiendo al Cisneros. Dos equipos que, tras un comienzo irregular en cuanto a resultados, viven su mejor momento de juego. Marta García en Sub-23 y Carla Gallardo en Sub-20 toman parte este domingo en el Campeonato de Europa de Campo a Través, defendiendo la camiseta de la selección española. Bueno, pues de todo ello, hablaremos luego el tendido lunes, porque llega el fin de semana. Pues que vuelvas con buenas noticias, Alberto. Esperemos, porque vaya anticipo el de ayer. Y de cara a mañana bajan ligeramente las mínimas. Vamos a verlo. Temperaturas mínimas bajas, sobre todo en la zona norte, donde podría bajar el termómetro por debajo de los 0 grados, como vemos en Castrejón de la Peña. Las temperaturas máximas serán algo más estables, quedándose en torno a los 13 o 12 grados, o incluso bajando hasta los 9 de Brañosera o Aguilar de Campo. Nubes de evolución, pero sin riesgo de precipitaciones durante toda la jornada. En la zona de la Valdivia, cielo parcialmente cubierto, pero igualmente sin posibilidad de chubascos, lo mismo que encontramos en la comarca de La Vega. Temperaturas que aquí podrían alcanzar los 10 grados centígrados, pero quedarse únicamente en el grado. En la zona de Campos, temperaturas que podrían alcanzar los 10 grados igualmente, y mínima también bastante baja, que se quedaría en torno a los 0 grados o como mucho a los 2. Cielo cubierto en la zona de Cerrato, con tendencia a despejarse a lo largo de la jornada, escasa posibilidad de precipitaciones. Temperaturas máximas ligeramente más agradables que en el resto de la provincia, pudiendo llegar a los 3 grados. Más y más que se quedarán únicamente en los 11. En la capital, panorama meteorológico muy similar al del resto de la provincia. Temperaturas que oscilarán entre los 11 y el grado centígrado. Nubes de evolución con tendencia a despejarse durante la tarde. De cara a los próximos días, comienzan a bajar las temperaturas, sobre todo las mínimas. Ya ha vuelto la programación cultural a las 22 bibliotecas de la red provincial. Hasta el 21 de diciembre se pondrán en marcha 75 actividades diferentes. Infórmate en tu biblioteca más cercana. Hay tres nuevas embarcaciones de recreo que recorren el Canal de Castilla. El punto de salida es la localidad de Villaumbrales, en el Museo del Canal de Castilla, y el punto límite de trayecto se encuentra en Becerril de Campos. Las tres se pueden alquilar por horas sin necesidad de titulación. El objetivo es que los viajeros se conviertan durante unas horas en auténticos canaleros. Aprovecha tu visita a las ciudades del hombre y conoce la provincia. Disfruta de las rutas del románico palentino, del Camino de Santiago o del Canal de Castilla. De hecho, tienen hasta este domingo para subir hasta Aguilar de Campo a ver esa exposición, hasta visitar Mons Day. Nosotros volvemos a partir de las 9, que sea de la mano de Alba Míguez. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!